Para mí es muy importante, como para todos los que estamos aquí esta tarde, y particularmente el Ministro Casal, quien desde el primer día de mi primer mandato yo le pedí que lo fije como una prioridad a nuestra agenda de trabajo y así es que llegamos a regularizar 212.000 escrituras. Hemos en el día de hoy inaugurado la sede número 75. Había 7 cuando comenzamos nuestra gestión. Hoy la sede número 75. Y esto es acercar al Estado. Y este es un proyecto nacional que va sembrando y generando oportunidades. Atento que todos puedan avanzar y que nadie se quede atrás. Y de eso se trata. Miremos lo que es hoy el movimiento turístico en todo el país. No nuestra costa atlántica, en todos lados. Lo que significa la actividad que se vio reflejada a fin de año en el intenso movimiento, en los comercios, en la industria, en los servicios. Bueno, todo esto tenemos que ahora cuidarlo entre todos. El interés de Daniel Scioli, del ministro Casal, el interés de Guado, de España, de Juani, era que en Mercedes se pueda concretar un proyecto que lleva 20 años de frustraciones, que era la construcción de la unidad penitenciaria federal en Agote, que ningún gobierno la llegó a licitar y felizmente hace 3 semanas, es una unidad gobernador para 1.500 plazas, hace 2 semanas ha sido ya licitada y adjudicada, habiendo cumplido todos los plazos de transparencia. Yo quiero agradecer, como mercedino, quiero agradecer profundamente porque es bueno ser agradecidos al gobernador que sigue viniendo a nuestra ciudad, que sigue apostando a que los mercedinos solucionemos nuestros pequeños problemas, pero para nosotros son problemas, son problemas reales y son soluciones que nos pueden cambiar la vida. Desde aquel 2010 venimos tratando de combinar un proyecto nacional con su gestión nacional, con su gestión provincial y su gestión municipal, y su gestión municipal también para que juntos podamos tener una ciudad mejor y una ciudad para que podamos ser más felices. Y para terminar, le decimos a los fondos buitres que si en Estados Unidos pueden comprar a los políticos, acá no, acá los políticos no se venden, acá los políticos no se venden, acá los políticos no tienen precio y vamos a seguir defendiendo nuestra soberanía nacional, nuestra bandera celeste y blanca, flameando bien alta para trabajar siempre por la felicidad de nuestro pueblo, que es nuestra función como verdaderos políticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!